Hola a todos y todas, mi nombre es Carlos Rosa, responsable de producto aquí en Circutor. En este vídeo veremos cómo conectar nuestra batería de condensadores con el sistema, con el regulador Computer Smart 3 al VAR, el sistema de vigilancia que te permite ofrecer un servicio de mantenimiento remoto de valor añadido y te ayuda a finalizar a tu cliente para que no pague reactiva nunca más. Ahora veremos todos los pasos necesarios para conectar tu batería en pocos minutos. Lo primero será abrir la batería y conectar el Smart Link Bar. A este dispositivo le daremos tensión y por debajo lo conectaremos directamente al regulador por RS485 para así comunicarlo. Este Smart Link Bar es una pasarela lo que le permite a tu regulador enviar datos a la nube. Una vez que está todo el montaje, cerramos la batería, encendemos la batería y procederemos a actualizar el Computer Smart, ya que previamente puede tener una versión que no sea compatible con este sistema. Con un ordenador nos tendremos que descargar el software CFDT disponible en la web de Circutor y la versión del Computer Smart 2.03.01, a partir de la cual ya está disponible esta conexión. Después de descargarnos el programa, tendremos que seguir unos pasos y actualizar la versión. Una vez actualizada, lo siguiente será descargarse en el teléfono móvil, en Android, la aplicación MyConfig Wi-Fi y hacer un escaneo de los dispositivos. Entraremos en Computer Smart 3, nos pedirá la contraseña del número de serie de este dispositivo, los últimos ocho dígitos, entraremos y estaremos conectados al Smart Link Bar. Una vez conectados a él, le tenemos que asignar una red Wi-Fi o una conexión Ethernet. Para la conexión Wi-Fi, entraremos al lápiz, escribiremos el Wi-Fi y la contraseña a la que lo queremos conectar y ya tendremos conectado a la nube nuestro dispositivo. Si en cambio queremos usar una conexión Ethernet, vamos a la pestaña correspondiente para activar el DHCP y asignar una IP de manera automática o bien manual. El siguiente paso será ir a un navegador y entrar en la página web mycircuitor.com. Al entrar, tendremos que crear nuestro primer proyecto, donde le tendremos que poner el nombre y una descripción opcional. Cuando tengamos el proyecto creado, iremos al lápiz y añadiremos una pasarela. Esta pasarela será el Smart Link Bar. Le tendremos que poner un nombre y el ID que habremos hecho una fotografía previamente. Ahora en nuestros proyectos añadiremos un edificio y una vez añadido el edificio, entraremos a añadir el equipo. Aquí simplemente seleccionaremos el meter, el Smart Link Bar con el número de serie, que también le hemos hecho una fotografía. Introduciremos el nombre y una descripción. Y ya tendremos sincronizado nuestra batería a la nube. Esperamos que os haya sido útil. Para lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Y suscribiros al canal. Un saludo. Gracias.